Vamos a hacer una prueba de cómo se codifica el control para una Ford Ranger. Este es el control remoto que viene. Vamos a hacerla. Tiene un motor que se llama Car Select, el cual debe ser presionado durante unos segundos. Se enciende con la llave el vehículo. Esperan varios segundos más y ahí ya debe quedar codificado. Mira las llantas. Ahí movemos el carro con el control remoto. Vamos a hacer una prueba en el campo. Vamos a bajar el vehículo delante. ¿Vale? ¡Vale? ¿Vale? Ya.